La conferencia inaugural del campus de 2015, y para ello tenemos el inmenso honor y satisfacción de contar con nosotros con el presidente Nicolás Sarkozy, al cual le quiero dar las gracias muy sinceramente por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros, como digo, es un placer y es un honor que el presidente Sarkozy esté aquí y comience esta visita de trabajo con nosotros a España participando en el campus FAES. Yo tengo que recordar que no es la primera vez que el presidente Sarkozy viene al campus FAES, es la segunda vez, la primera vez fue en el año 2004. Y él, como gran dirigente político, muy trabajador, laborioso e inteligente, cumplió la máxima que se produce siempre en esta casa. Y es que todo aquel candidato que viene antes de sus elecciones a participar en los cursos FAES acaba siendo elegido presidente. Y por lo tanto eso también le sucedió a él. Y en este momento es presidente de partido refundado de los republicanos. Estoy convencido que será candidato, pero estoy convencido que aunque tienen que pasar los procesos para ser candidato establecidos en su partido a través de primarias, etcétera, etcétera, la sola presencia aquí ya le va a llevar por la buena dirección y el buen camino para volver a ser presidente de la República Francesa. En todo caso, yo quiero decir que estoy muy contento de dar la bienvenida a un amigo personal, a un amigo de muchos años y a un amigo con el que en muchas ocasiones y en distintas ocasiones siempre hemos tenido la oportunidad de demostrar que nuestra amistad es una amistad bien fundada, sólida y muy sincera. Y lo va a continuar siendo y lo continuará siendo. Amigo personal de muchos años. En segundo lugar, quiero decir que con Nicolás Sarkozy tenemos entre nosotros también a un amigo de España. Y eso es muy importante. Nicolás Sarkozy quiere a España, respeta a España, entiende a España y se preocupa por España y por los españoles. Y eso no es fácil encontrarlo en el mundo político internacional. Ni siquiera se podría decir que es normal encontrarnos entre vecinos. Una cosa es comprender las cosas y otra cosa es tener una inclinación especial de afecto y consideración y de conocimiento hacia España. En segundo lugar, o en tercer lugar, Nicolás Sarkozy es, en mi opinión, un apasionado de la política a la que ha dedicado su vida con muchísimo éxito, con sus inquietudes, con un trabajo incansable y con unas convicciones muy profundas. Yo tuve la fortuna de poder asistir como uno de los invitados especiales a la creación de la UMP en Francia, en París, hace ya años, allí como en los años 2002 probablemente. Era un panorama político distinto y luego la evolución de las circunstancias políticas en Francia y el paso por el Campus Fais le llevaron, entre otras cosas, a Nicolás a la presidencia de la República Francesa. Hoy recibimos, además de un político con gran experiencia, a un algo, alguien que es la expresión de algo que no abunda precisamente en el mundo de hoy. Porque Nicolás Sarkozy es un líder político. Un líder político que ejerce como líder político. Y el liderazgo político no es precisamente lo que hoy, como digo, abunda prácticamente en ningún país, en ninguna democracia. Pero Nicolás Sarkozy sabe lo que es la toma de decisiones, sabe lo que es el compromiso, sabe lo que es también el riesgo del liderazgo, incluso cuando los vientos no soplan a favor y lo ejerce de esa manera. Y, por lo tanto, se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no se podrán discutir las cualidades y las calidades de un liderazgo político como el de Nicolás Sarkozy. Acaba de entender que su partido en Francia, el OMP, necesitaba una refundación, necesitaba un cambio, lo ha hecho, ha propuesto la creación de un nuevo partido, los republicanos, ha promovido una profunda, drástica transformación interna de su partido, lo ha llevado a una nueva dirección de expresiones políticas y le están trabajando de una manera profunda en darle un marco político, el contenido político que necesita en el mundo político de hoy. Le deseamos mucho éxito a Nicolás Sarkozy al frente como líder de los republicanos en el futuro francés y en el futuro europeo. Y llega precisamente en este día de hoy, en este lunes de hoy, especialmente importante y relevante. Especialmente importante cuando vemos que la semana pasada, desgraciadamente, Francia fue atacada por los terroristas radicales islámicos, los hijaidistas, también lo fue Túnez, también lo fue Kuwait, pero cuando observamos que en las tendencias caóticas que se producen en alguna parte del mundo, el terrorismo sigue siendo una de nuestras principales amenazas. Y todas las sociedades europeas no solo debemos de prepararnos, porque podemos ser golpeadas en cualquier momento, sino que debemos ser muchísimo más activos en el compromiso para erradicar los fenómenos terroristas, con todas sus consecuencias. La Europa de la debilidad, la Europa de la fragilidad, la Europa del apaciguamiento, no va a triunfar nunca sobre la amenaza terrorista, en mi opinión. Y lo segundo, viene en un momento determinado, en gran medida, en el que la zona euro, la Unión Europea, la crisis griega, pues hablen nuevas incertidumbres, que él conoce muy bien y ha tenido la oportunidad de vivir muy de cerca. Yo solamente quiero decir una cosa a este respecto, porque tiempo habrá probablemente en otros momentos del campus para hablar y no quiero, y estamos deseando todos escuchar su intervención. Lo peor que puede ocurrir, en mi opinión, en cualquier institución, en cualquier país, y en este caso también en la Unión Europea, es que las reglas no se respeten. La garantía fundamental del éxito de un proyecto es el respeto de las reglas. Yo no creo que Europa tenga un problema económico solo, creo que tiene un problema político muy importante. Y es que puede haber opciones domésticas incompatibles con el hecho europeo. Muy bien, a los problemas políticos hay que darles soluciones políticas. Y la primera es que si la Unión Europea o el Eurogrupo, en mi opinión, acepta que las reglas se incumplan, el futuro de la Unión Europea y del Eurogrupo estará gravemente comprometido por el futuro. Esa es mi reflexión, y esa es la reflexión que quería dejar aquí. Pero sobre todo nos importan las reflexiones que nos puede hacer el presidente de Nicolás Sarkozy. A él le cedo la palabra, le doy la palabra en este momento, y a él le repito que nos sentimos muy agradecidos, muy honrados y muy contentos con su presencia. Y que excuso decir que le deseamos toda la suerte que se merece, que debe tener, y todo el éxito que queremos para él y para Francia. Muchísimas gracias. José María, queridos amigos, no he reflexionado mucho antes de aceptar su invitación. Primero porque tengo amistad y admiración por José María Aznar. Y para mí la amistad es muy importante. Y he visto que el liderazgo de José María lo he visto cuando él llevaba las riendas en España. No he dudado porque ustedes han hecho de FAES una de las fundaciones más importantes en Europa. ¿Y qué es lo que es importante? Tener ideas. ¿Qué es lo difícil? Defender las ideas. Todo el sistema mediático gira alrededor del comentario, de la reacción, nunca alrededor de las ideas fuertes. Será un gran tema de reflexión, por cierto. El tema hoy no es poner sobre la mesa una idea fuerte y útil para su país. El tema mediático hoy es hacer ruido. Ruido, mucho ruido, mucho ruido, ruido sobre nada y para nada. El objetivo es decir las cosas más inverosímiles que provoquen ruido. Se dicen y se olvidan inmediatamente. Nosotros, ustedes aquí y nosotros, tenemos que encontrar las nuevas ideas adaptadas al siglo de hoy. El siglo XXI, que ya no es el siglo XX. Tenemos que cambiar, cambiar profundamente, la subida de los populistas, de los extremistas, de las demagogías, de los irresponsables. Nosotros, se nos llama la atención en cuanto a nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como la de las demás. Si nosotros queremos construir una pared infranqueable entre la democracia y el populismo, nosotros, la gente razonable, tenemos que tener ideas nuevas y fuertes. No tenemos elección, sobre todo en Europa, sobre los tres temas actuales, Grecia, la inmigración, la seguridad y el terrorismo. En cuanto a Grecia, me gusta este país y cada vez me siento más mediterráneo. Cada vez que nuestros países han dado la espalda al Mediterráneo, han creído darle la espalda al pasado y no. Lo que han hecho es darle la espalda al futuro. El Mediterráneo es una elección política, cultural, identitaria, importantísima. El Mediterráneo encontrará las soluciones o si no, será un caos. Es alrededor del Mediterráneo que se va a jugar una gran parte del futuro, de nuestra civilización. No nos equivoquemos, este Mediterráneo que es un vínculo entre África y Europa. Este Mediterráneo encontrará la vía del compromiso o si no, el fracaso será aterrador con todas sus consecuencias. Grecia hoy, la pregunta para mí ya no es cómo salvar a Grecia, sino cómo salvar a la zona euro. Perdón, pero la situación es mucho más grave de lo que se dice. Grecia ha elegido a un gobierno que le ha mentido. Un gobierno que ha prometido cosas que sabía que no podría realizar. Un gobierno que quiere todas las ventajas de la zona euro y de Europa, pero que no quiere asumir ninguna de sus responsabilidades. Que Europa, que el euro, den el sentimiento de ceder y es la credibilidad de todo el sistema europeo que va a desaparecer. ¿Por qué España ha hecho tantos esfuerzos? ¿Por qué Portugal ha hecho tantos esfuerzos? ¿Por qué Irlanda hace tantos esfuerzos? Si mañana un gobierno irresponsable como el gobierno griego puede exonerarse de cualquier responsabilidad y pedir a los demás que paguen, burlándose de lo que pueda ocurrir en Europa. Hemos querido una Europa fuerte. No podemos aceptar una Europa débil. Con la irresponsabilidad de su primer ministro, Grecia, se ha suspendido lo que es la zona euro. Allí ahora el ministro griego propone un referéndum sobre las propuestas presentadas por Bruselas y explicará en el referéndum que el referéndum es que él está en contra de todo lo que propone Europa. ¿Qué irresponsabilidad? ¿Qué cinismo? Como lo ha dicho José María, no hay democracia sin reglas, no hay Europa sin reglas. Es demasiado fácil el decir a los demás, yo no respeto las reglas, paguen por mí. El gran responsable de la crisis actual es un primer ministro griego que mintió a su pueblo y que quiere que asuman las consecuencias los demás pueblos europeos y miembros de la zona euro. Como siempre, ante una crisis, hay dos maneras de verla y de afrontarla. Hay la manera que consiste en verse sometido por la crisis, esperando ganar tiempo. Y con el tiempo las cosas ya se irán arreglando. Pues no, con el tiempo las cosas no se arreglan, empeoran. Ganar un plazo hasta final de julio y luego hasta final de agosto y luego hasta el final de septiembre y luego después de septiembre estará en octubre. Esto no resuelve el problema, se les empuja hacia adelante hasta el día en que veremos que son unos problemas tan grandes que ya no tienen solución. Y luego hay otra estrategia, la que yo quisiera proponer. Hacer de cualquier crisis, de cualquier prueba, una oportunidad para acelerar la construcción de una zona euro digna de este nombre, con un gobierno económico digno de este nombre, un presidente de este gobierno económico, un secretario general de este gobierno económico, la transformación del sistema monetario europeo de hoy. Tenemos un fondo monetario europeo. Sea cual sea la calidad del FMI y de sus responsables, yo quisiera que Europa tuviese un fondo monetario europeo que permita a Europa que solucione sus propios temas sin tener que pedir a aliados y amigos su parecer y su apoyo. Me parece que frente a Grecia, el camino es sencillo. Grecia está suspendida mientras Grecia confíe en su gobierno. El ministro de la Defensa griego declaró lo siguiente. Si Europa no paga, abriría las compuertas de la inmigración irregular, incluso para los yihadistas. ¿Se puede discutir con un gobierno que tiene un ministro de la Defensa que dice esto? ¡Qué error! Los que han recibido al primer ministro griego con los honores que no eran debido a su rango, que lo han acogido como un héroe, cuando se sabía muy bien que su política era irresponsable y llevaría a la catástrofe. El pueblo griego ha sufrido mucho, no podemos abandonarlos, pero el pueblo griego tendrá que escoger Europa o un gobierno que quiere destruir Europa. El pueblo griego tendrá que escoger la solidaridad europea o vivir solos, pero la solidaridad europea solo se puede ejercer si hay una responsabilidad europea. No se puede tener lo uno sin lo otro. Los jefes de Estado y de gobierno de la zona euro deberían reunirse muy pronto para imaginar el futuro, para lanzar un mensaje al mercado, a las economías del mundo entero. De esta crisis, la zona euro va a ser una oportunidad. Vamos a acelerar la transformación de la gobernanza y de las economías europeas para tener una zona euro más sólida. Y añado que en esta zona euro, que yo llamo reformada y más sólida, los grandes países como Alemania, España, Francia, tienen que tomar sus responsabilidades, queridos amigos. El liderazgo no es un derecho, el liderazgo es un deber. Todos los países tienen el mismo derecho que Europa, pero los grandes países tienen más deberes que los demás. ¿Queremos asumir estos deberes o queremos olvidarlos? Cuando la crisis ha arrasado en 2008 y 2009, son los grandes países europeos a los que se ha acudido, no a los más pequeños. En cuanto a la inmigración, España, que yo quiero tanto y que conozco desde hace tanto tiempo, está a 12 kilómetros de África por el Estrecho de Cidraltar. Con Schengen, España es Francia. Yo me acuerdo perfectamente cuando el señor Zapatero saludaba a mi llegada a España. Yo era ministro del Interior. Y al hablarme del jefe de la oposición española, porque había regularizado a 85.000 clandestinos, y muchos de ellos llegaron hasta Francia, 12 kilómetros de África, 1.000 millones de habitantes en 30 años, 2.000 millones. ¿Podemos seguir con el sistema actual? No nos damos cuenta que existe un pequeño problema. Vamos a seguir cada año a tener miles de pobres gente que se está muriendo en el Mediterráneo porque piensan obtener un empleo en nuestros países. Entonces, dentro de 30 años, Nigeria tendrá más habitantes que los Estados Unidos de América. Esta realidad nos plantea preguntas. Tenemos que girar la página de Schengen 1 para crear un Schengen 2, cuya base será que nos pongamos de acuerdo sobre una política de inmigración común antes de bajar las fronteras entre nosotros. Yo creo en la libertad de circulación. Yo creo en hacer desaparecer las fronteras entre nosotros, pero después de haber adoptado una política de inmigración común, porque si no tenemos una política de inmigración común, si no tenemos una armonización de nuestras prestaciones sociales, si no estamos de acuerdo en cuanto a la lista de los países seguros, si los plazos de retención administrativa no son los mismos, ¿cómo se puede evitar dentro de Europa, en donde no hay fronteras, el dumping financiero, nosotros no hemos hecho a Europa para ser más débiles, sino al revés, para ser más fuertes, juntos, no unos contra el todo, sino juntos. ¿Saben cuántos en mi país, cuántos personas que pedían el asilo de refugiado político vuelven a su país? Un 1% estamos sobre un barril de pólvora, en donde están en juego las vidas. No creo en la reforma en margen de Schengen 1. Yo lo que creo en un Schengen verdadero, que dará a nuestras poblaciones unas respuestas a sus preocupaciones. Si no lo hacemos, José María, ¿cómo evitar la explosión del populismo, la explosión de la demagogia, de los sentimientos racistas que se alejan tanto de la civilización europea que es nuestra civilización? Europa, queridos amigos, esta Europa en la que creo con todas mis fuerzas, tiene que ser reconstruida, refundida, porque Europa, su organización actual, se ha construido para 6 países, 9 países, 12 países, y ahora ya somos 28. Ya no hay una Europa, hay dos Europas. Hay la Europa del Euro y la Europa de la Unión, que deben obedecer a unas normas distintas. Con 28 países no podemos hacer una integración como la hicimos para 6, y para más integración para los países del euro, porque si tenemos la misma moneda y un mismo banco central, no podemos borrar los lazos de solidaridad. Siento haber sido tan largo. El terrorismo ahora, la seguridad. Las democracias no tienen el derecho de ser débiles. No es porque nuestro modelo de organización política se basa sobre la razón, sobre la tolerancia, sobre los derechos humanos, sobre la economía de mercado, sobre el derecho de la propiedad, que tenemos que ser débiles. ¿Qué quiere decir esto? Daesh. Daesh. Una banda de bárbaros, sedientos de sangre, ha decidido declarar la guerra a la civilización humana. Queridos amigos, cuando se decide hacer la guerra, hay que hacerla totalmente, completamente, para ganarla. No se hace la guerra a medias. Se hace la guerra o no se hace la guerra. Daesh ha declarado la guerra a la civilización. La civilización tiene que hacer la guerra a Daesh, con una única voluntad, ganarla. Cuando yo veo que la coalición internacional no es capaz de impedir la progresión de Daesh en Siria, yo me pregunto si existe una voluntad, si existe una visión, si existe un liderazgo. Daesh primero. Daesh primero. Y luego, en Europa, en nuestras casas, no podemos ser débiles. En estos dos o tres últimos años, todo ha cambiado. Tenemos que adaptar nuestro modelo a esta nueva realidad. en nuestro seno, en nuestros países, en nuestras sociedades, existen gente que quieren destruir nuestros países, destruir nuestras sociedades, que quieren destruir nuestras civilizaciones. No importa que sean franceses, no importa que sean españoles, quieren destruir nuestra sociedad. Y no podemos dejarlos hacer. Tenemos que estudiar en profundidad todo nuestro aparato securitario. Debemos ver exactamente cuál es la amenaza exterior que es la guerra con Daesh y con la amenaza interior. Tenemos que ignorar las tibiezas y tomar decisiones para proteger a nuestros ciudadanos de una guerra interior. Por supuesto, que no es un tema de la izquierda o de la derecha. Es un tema de valentía y de voluntad. Es un tema de lucidez y de rapidez. Cuanto más esperemos, ya no podremos dominar las consecuencias si esperamos demasiado. La guerra de civilizaciones, la guerra que hacen a nuestra civilización, la amenaza interior, la amenaza exterior, el rechazo absoluto de cualquier amalgama entre Islam y los jihadistas. Pero también la franqueza de reconocer que cada cual tiene que hacer un esfuerzo, incluido los del Islam que tienen derecho de vivir su religión. Pero la República Francesa tiene el derecho también de pedir a todos unos esfuerzos para asegurar la concordia, el entendimiento y la paz civil. Queridos amigos, en el fondo y terminaré con esto, siempre existen dos maneras de ver el problema. Se pueden ver como una catástrofe, se pueden ver como una oportunidad. de ir más rápido, de ir más lejos. Hemos entrado en el siglo XXI con 15 años de retraso. Igual que entraron en el siglo XX después de la Primera Guerra Mundial con 18 años de retraso. Eso nos cuestiona. Eso nos obligará a cuestionar nuestras costumbres, las ideas recibidas, nuestras ideas preconcebidas, la manera de asegurar nuestro liderazgo, la organización de nuestros partidos políticos, el funcionamiento de nuestra democracia. Es un desafío apasionante. Es un desafío vital para la Europa de 500 millones de habitantes, que está tan en minoría en un mundo de 7.000 millones de habitantes, que alcanzará a los 9.000 millones dentro de 30 años. Este es mi mensaje a la FAES. Estaremos a la altura de los desafíos considerables que se proponen a nuestras sociedades. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.